Se trata de un grupo que cumple una labor esencial, pero de alto riesgo. Los recolectores de basura retiran los desechos domiciliarios y están en permanente exposición a un contagio de coronavirus. Es bueno que vengan porque así evitamos la contaminación de todas las cosas que están pasando. Justamente para nuestras familias también, porque esto es latente que vamos a tener una continuación a lo largo. Ya no hay cura, por lo menos toda información para calmar las aguas, pero vamos a ver cómo están las cosas más adelante. Hay que evitar solamente. Hasta la empresa Starco, que realiza el retiro de basura en Talca, llegó un nuevo operativo de la Autoridad Sanitaria. Sus funcionarios fueron sometidos a la toma de muestras de PCR. Nosotros sabemos que las personas que tienen este trabajo, que trabajan en labores sacando la basura, son personas que están muy expuestas, son parte de la primera línea. Y por eso es muy importante que nos preocupemos de ellas, que nos cuidemos y que estemos constantemente testeándolas para evitar contagios y poder identificar también a las personas que son asintomáticas dentro del grupo laboral. Este tipo de estrategias está complementada con el aumento en las pesquisas dentro de la capital regional. Talca ha tenido una continua alza de casos positivos de COVID-19. La comuna de Talca ha casi duplicado el número de testeos que está realizando durante las últimas semanas. La semana pasada realizó más de 5.000 test, lo que es bastante, y lo que nos permite ir encontrando a las personas que están asintomáticas, como dije anteriormente, las personas que están contagiadas, y aislarlas de manera oportuna. Los operativos de las empresas de los más diversos rubros han permitido localizar la presencia de eventuales pacientes asintomáticos, una medida que seguirá reforzándose en el resto de la región con el fin de reducir la diseminación del agente viral importado en la comunidad.